Taco al perro a la mañana, voy caminando por la vereda y escucho a alguien atrás mío que manda un audio de WhatsApp y dice, no, porque el sábado tengo el casamiento de Ibala. No, ¿saben yo? Pegué la vuelta, esperé que terminara de mandar el WhatsApp y le digo, disculpame. No, la agarraste la calle. ¿Cómo? Escúchame. ¡Amor! En esta ciudad. ¡Amor! Es enorme. Enorme. Es unificado, claro. Que dice, por la calle Soler voy al casamiento de Ibala. Entonces, cuando presto atención, miro la escena. ¿Quién era? Me di cuenta, es el servicio de emergencias contratado. Ah. Trabajaba para ese servicio de emergencias. Le digo, disculpame, ¿vas al casamiento de Ibala? Sí, nos contrataron para ir con el servicio de emergencias. Ah, no, le digo, pues yo quería detalles del casamiento. No sé nada. Me dijo, ah. Bueno, nosotros tenemos un amigo que va. Igual ese teléfono suma, ¿eh? Digo, ahí... Nosotros tenemos un amigo que va. Nosotros tenemos un amigo que va. ¿Quién? ¿Quién? Turcuantum. Ah, el turco. Claro, el turco bajo. Ah, claro, porque... Es representante también Ibala, hace algunas cosas con él. ¿Quién era con la competencia? No, están peleados. Ah, están peleados. Sí, hace mucho. Ah, no sabía. Escuchame. Bueno, pero hay, bueno, la lista de invitados, dice, hablás justamente del Turcuantum. ¿Qué pasa con la lista de invitadas? Porque parece que una de las grandes ausentes es su tía Gabi. No sabemos. Yo la amo. Igual que nos habíamos. No sabemos porque, por un lado, se dijo, lo dijo Janina Latorre, que no iba Gabi Sabatini, que ella tenía esa información, siempre tiene muy buena información. Pero ayer, los colegas de Tele Show la encontraron a Katherine Fullop y Katy dijo, pero ¿cómo que no? Pero sí, viene el sábado, está. O sea, hay que esperar al sábado, ojalá que sí. Parece ser que la relación en la familia entre ellos, por algunos episodios muy, digamos, íntimos, no estaría como en el mejor momento. Pero sí sé que Gabi, la adora Oriana. Pero vos, a ver, les pregunto a ustedes, ¿ustedes hablan con su cuñada todos los días? No, no, no. A Gabi se lleva muy bien. Le pasa lo mismo que a cualquier persona. A cualquiera, vos hablas con tu cuñada, ¿no? No pasa lo mismo, no, no, no. Yo a la Diana está en Gualeguaychú, le mando un beso, pero no hablamos. A mí lo que me llamó la atención fue que cuando se le preguntó a Katy sobre Gabi, ella habla como que en 30 años nunca hablaron. Después aclaró. Bueno, cuando en realidad, me contaban justo ayer, alguien que participaba de estos encuentros, cuando estaban en Miami, se juntaban a comer, Gabi, la pareja, Ova, Katy, Katy que le pedía por favor si les podía hacer el contacto para poder entrar en Telemundo. El cortocircuito entre ellas. Digamos, como que había una relación muy de amistad en ese momento, comían todos juntos. Bueno, pero ¿cuándo se cortó? ¿Cuándo se cortó? Cuando murió la madre, cuando murió la abuela. Muy bien, cuando murió Betty, después de la pandemia, en plena pandemia murió Betty y ahí, la verdad que fueron bastante injustos con Katy, porque Katy fue la persona que se ocupó de Betty. Yo trabajaba con ella. Primero del suegro. Primero del suegro, pero Betty le agarra COVID, estaba en la casa de ella, de Katy, se la lleva a la casa con Ova y toda la familia y se ocupó de la internación, se ocupó cuando, el post-internación, cuando volvió a su casa e hizo cosas que no cualquiera hace. Como si fuese ella la hija. Sí. Chicos, le limpiaba la cola. Sí, sí, sí. A ver, cuando digo le limpiaba la cola lo estoy diciendo bien, ¿no? Todo lo que significa, ¿no? Para que entiendan que no cualquiera lo hace. Obvio. Le compraba... Eso lo hace un hijo por un padre. Claro. Y a veces no tampoco. No, y a veces no es muy bien. A veces tampoco. Ova también. Sí. Y lo que ha sufrido Katy y Ova también, ¿no? Por esa mujer, porque le compraba cremas, le compraba para que tuviera bien la piel, matillaje. Bueno, a mí me consta lo que vos te estás contando, el vínculo que ella tenía con Betty, porque vos lo debes saber también, Marcela, cuando ella usaba muchas carteras de Betty, ¿te acordás? Muchas. Betty tenía una cartera, zapato, era muy compinche con Katy. Total. Siempre fue muy compinche. Digo, a ese nivel, digo, de prestarle las cosas, iba a su casa a cambiarse, porque viste que Katy vive en el norte. Iba a la casa a cambiarse. Digo, cuando tenía notas acá, porque yo en un momento, digo, compartí muchas cosas con Katy, muchos eventos, ahora fuimos muy amigas, salíamos mucho tiempo juntas, y siempre iba a la casa de Betty, era... Betty pasaba... Se ocupaba ella, mirá que tenía... Gabi, ¿qué hacía en ese momento? ¿Y qué es lo que la reclaman? Estaba afuera, vivía afuera. Te cuento, ella tenía enfermera en la casa, pero Katy se ocupaba personalmente porque era su mamá. Claro. Gabi estaba afuera. ¿Y cuál es el reclamo? A partir de ahí, a partir de ahí, parecen que reclaman temas materiales, que desaparecieron cosas, no sé. Yo eso no lo creo. Típico de muchos casos, ¿no? Que la acusan a Katy. No, 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 a Katy no la acusan. No, es un tema de que... Algo sucedió. Me parece... Y Gaby. Con Rafa está Dizardo Ponce, que es invitado de la boda. Bueno. Hola, muchachos, ¿cómo están? Claro que sí. Bien, muchas gracias, Flor. Es invitado de la moda, es un hombre enamorado, es un referente del streamer y ustedes lo tienen para preguntarle todo lo que quieran que le va a responder. Y un fan de intrusos también. Hola, Lizardo, ¿cómo estás tanto tiempo? Hola, Flor, ¿cómo están? ¿Cómo están todos ahí? Muy bien, qué lindo verte. Contame, ¿qué te vas a poner el sábado? Ya tengo el traje armado. Ayer fue Caro Maxwell, que es mi estilista, fue a ayudarme a ver si se había hecho una buena compra, porque lo compré y me dijo que sí, así que ya lo mandamos a la tintorería para que lo... Para que esté impecable. Va a ser un traje clásico, no me anima a ningún color ni a nada raro. La verdad es que leí que era boda y como que el dress code era como muy elegante y dije, voy con un traje negro, una corbata y... ¡Ay! Me encanta. ¿Pusieron algunas consignas, no sé, digo, para entrar? Digo, no teléfono, no sé si vas con acompañante, vas... Los del teléfono, sí, 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 sí. Los del teléfono está aclarados, como en muchos casamientos. La verdad que yo... ¿Cómo es lo del teléfono? Contame, para la gente que no sabe. Los mismos casamientos que fui, la verdad que fueron sin teléfono. Los casamientos que fui es, llegás, tenés una bolsita con un número, metés el teléfono, te dan el papelito y no quiere decir que tenés que alejar el teléfono toda la noche. Es como que entras, vivís la fiesta y si tenés alguna emergencia, si querés sacar una foto, contestar algo o lo que sea... Subir contenido. Vas, lo agarrás en la entrada y después lo volvés a devolver. Sí, igual tampoco hay mucho contenido porque el contenido lo hacés en la puerta. Es como, estás en la entrada. Ah, no entrás nunca al salón con el teléfono. No. Claro. Perfecto. Y contame la comida. ¿Te preguntaron si sos vegano, vegetariano? Sí, sí, sí. Estás en todo eso, pero yo como todo. Así que no, no tuve que aclarar nada. Que te voy a repetir, tal vez. Eso seguramente, pero sí. Perdón, ahora preguntan también si sos soltero, si estás casado, para ver cómo te ubican. Ah. ¿Entendés? Para que también hay... ¿Vos vas con pareja o no? Sí, no, no. No, voy solo. Voy a ir solo, voy a ir con muchos amigos que también están invitados, que tenemos en común, pero mi novio no puede este fin de semana, así que él tiene otro plan y yo voy a ir con mis amigos a pararme en pedo y estar ahí bailando. ¿Lista de invitados hay? A disfrutar. Hicieron lista de invitados, perdón, de regalos. De regalos. No, no hay lista de regalos y está muy complicado también, la verdad que no se me ocurrió nada todavía para regalarles. Seguramente me junte con mis amigos y entre todos les regalemos algo, pero también, viste, lo que decían rumi. Y un quimbraptocio, viste que ya le gusta a los muertos, algo que tenga que ver con eso, para cepillar el cadáver, no sé. No, 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 no. En su momento, cuando vino hace un tiempo, vino al programa y ahí charlamos, me mostró un poco las opciones de vestido que tenía. Ella siempre tuvo la ilusión de casarse, yo sé que se tienen un amor muy grande. Me contó su historia desde el comienzo y siempre fue con mucho amor, así que está como muy metida en eso. Sí hablamos por ahí de, les di algunos contactos para que tengan la boda, qué sé yo, para colaborar, pero después no quise molestarla. Me dice que tenga un kit de make-up cerca, porque a veces te ves tanto que te van sacando el maquillaje y a veces una no contempla eso. Viste una brochita, un polvo, un cisne, un labial. Igual con la hermosa que es ella, te juro que... No, no necesita nada. Siento que Oriana cualquier cosa, cualquier maquillaje. Claro, pero para no estar desarmada, eso siempre. Es que yo quería preguntarte porque hubo un rumor que habría cambiado de diseñador de vestido a último momento. ¿Quién es el diseñador? Dolce & Gabbana. Dolce & Gabbana. Yo creo que no, no sé si tiene otro vestido tampoco, pero el que lo había visto era el de Dolce & Gabbana, creo que era el de Dolce & Gabbana. Lo dijeron, ya se había dicho. Puedo buscarlo. Me mostró unas opciones de vestido y lo volvieron. Puedes ver esa versión, por eso te preguntaba. Por ahí compró otro también. Capaz. La que puede, puede. La que puede, puede, mi amor. ¿Y qué tiene, Pablo? Capaz que usa dos. Oriana es una persona muy... con los pies en la tierra. La verdad que es una chica que puede lograr lo que quiera en el mundo, es tan bien educada, tan bella, es amorosa, sensible. ¿Qué tiene, Pablo, que la enamoró, digamos, a que tienen esa historia de amor tan linda que uno ve? ¿Cómo es, Pablo, que lo conocemos menos que a Ori? Sí, yo creo que la compañía que se hacen, me parece que eso es fundamental. Yo siento que los dos se acompañan mutuamente. Obviamente Ori dejó muchas cosas acá por acompañarlo, pero él nunca la privó de seguir haciendo su vida, sus proyectos, cuando va a lo musical. Ahora está haciendo su proyecto de podcast. Creo que, me parece que demuestran lo que tiene que ser una pareja. Esto de acompañarse más allá de todo y uniendo todos los distintos tipos de vida que tienen, ¿no? Porque, digo, a él le toca mucho viajar. Ella también, obviamente, le hubiese convenido también centrarse acá en Argentina, pero sin embargo se la jugó por amor y sigue haciendo su vida, ¿viste? Todo esto que decimos del chiste este de los cursos que hace y todo, me parece que tiene que ver con el estilo de vida que ella elige y él la acompaña perfectamente. ¿Sabés si quieren vivir en Argentina en algún momento? No lo sé a eso, pero me encantaría, porque le extrañamos a Ori acá en Argentina. Claro, porque es muy libertad.